Hola, soy Enrique Díaz, tengo 34 años y vivo en la ciudad de Bucaramanga. Soy profesional independiente. En cuanto a que si quiero que vuelva a toda la normalidad como antes, no, definitivamente no. Hay varios aspectos dentro de lo económico y dentro de lo ambiental que tenemos que reevaluarnos como seres humanos. Uno, pues la economía va a cambiar y no podemos llevar al desenfreno en cuanto a la adquisición y la obsesión por tenerlo todo. Lo otro, pues en cuanto al ambiente, el planeta se está oxigenando. Respira profundamente por la nariz. Y nos ha dado cuenta de que lo estamos llevando a la caose. Entonces, esos son dos aspectos fundamentales que pienso que tenemos que cambiar en nuestros hábitos como seres humanos. En la guerra contra las enfermedades, pudimos cantar victoria en la du, cha, cha, cha. Me gustaría que el futuro de los contenidos de la televisión estuvieran más en interacción con la teleaudiencia. Si bien en cuarentena la televisión ha sido una compañía fundamental para todas las familias. Ha cumplido un rol muy importante. Desde casa, durante la cuarentena, hemos evidenciado a través de los medios de comunicación que son todos aquellos oficios que antes habían sido opacados por los que pensábamos que, equivocadamente, pensábamos que tenían más trascendencia en la sociedad. Pero oficios tales como los del servicio de la salud, que han sido nuestros héroes, junto a los campesinos, que estaban en un segundo plano en la percepción de la sociedad. Oficios también que habían sido invisibilizados, tales como los de recolección de basuras y escobitas. Son labores que son fundamentales, son profesiones que son fundamentales y la televisión se ha encargado en estos tiempos de visibilizarlos y darles el mérito que merecen. Y aprovecho pues para dar las gracias a todos ellos. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Incluso tenemos para dar las salas de resultados. Gracias.